... ...por facilidad de trabajo, seguramente viviría en otro lugar... ...entiendes, porque trabajo quizás mucho más en otros países... ...juntando todos los conciertos, ¿no? Nada más que entrar en el camerino ya respiro una sensación de alegría... ...porque, como bien dices tú, he pasado tantas noches tan bonitas aquí... ...que me hace recordar todo lo que he sentido... ...con mis músicos, con toda la gente, con festivales de radio... ...y cuando me enteré de que Cadena 100 celebraba su aniversario... ...bueno, o que hiciera este concierto solidario con Mano Unido aquí... ...en el Barclay Arts Center, pues me puse muy contento. ... ... ... ... ... ¡Gracias!